Llevan pidiendo esta película por mucho tiempo, y por fin, hoy su resumen está aquí. Pero antes vamos con unas palabras de nuestros patrocinadores. Eh, hoy no hubo, señor. ¿Qué? Sí, no salió nada esta semana. ¿No hay? No, señor. Bueno, vamos con el video. No puedes quedarte en tu esquina del bosque esperando que otros vengan a ti. A veces, debes ir a buscarlos. Continuamos con la historia de Christopher Robin, quien no la ha pasado tan bien desde la película anterior. La masacre del bosque de los Cienacres conmocionó a la cercana localidad de Ashdown. Todo mundo estaba horrorizado con estos asesinatos, y casi nadie le creía a Christopher Robin. Él se volvió un marginado, y constantemente le llamaban mentiroso. Sin embargo, un grupo de locales sí creyeron en sus palabras, y se armaron de coraje para cazar aquellas abominaciones. Ellos buscaron por semanas, y luego meses, y fueron quemando partes del bosque donde los villanos pudieran esconderse. Pero a fin de cuentas, no encontraron nada. Una vez más, el invierno ha llegado, y es uno muy crudo. Pooh se reúne con dos viejos amigos, después de mucho tiempo. ¿Se acuerdan que en la peli anterior no aparecieron búho ni tigre? Pues ahora sí lo harán. Christopher Robin, por su parte, completó su entrenamiento médico, y ahora trabaja en el hospital de Ashdown, tratando de ayudar al prójimo. Sin embargo, y como era de esperarse, la gente no confía en Christopher. Por ello, nuestro amigo se siente amargado, y entiende que mientras no enfrente a su viejo amigo el Pooh, seguirá siendo persona no grata en su ciudad. Esta épica rivalidad promete dejar un rastro de sangre y muertes exageradas. Y comenzamos aquí, en este tranquilo paisaje nocturno del Bosque de los Cien Acres. Unas amigas estaban acampando muy felices e intentando contactar a los espíritus del bosque mediante un tablero Ouija. Una de las chicas se muestra escéptica a la existencia de estos espíritus, pero, de repente, las tres sienten un fuerte golpe en su remolque. Seguido a esto, una misteriosa voz les dice que no deberían estar aquí, y la puerta del remolque se abre. ¡Qué miedo! Las chicas nicojudas que fueran están listas para huir, pero antes de que puedan hacerlo... ¡Empalada con un fierro, mi reina! Y a ti, portazo en la mano y pa'l traumatólogo. La rubia logra escapar por la ventana, y justo a tiempo, pues el diabólico Pooh le da vuelta el remolque, y la amiga de la mano rota se quema viva, pobrecita. La rubia llega hasta un carrito de golf, y parece que saldrá librada. Aunque pasa por encima de una trampa de oso, y ahora pisa la trampa de oso. Mmm, muy lista no eres, cariño. La amiga quemada sobrevivió entrando al lago, y a duras penas se puso a salvo. Pero ahí llega el terrorífico búho, quien le pregunta cómo se atreve a intentar sobrevivir. La crujiente señorita llora aterrorizada, mientras mira cómo su amiga es torturada por Pooh. El oso, con esmero y mucha paciencia, va rompiendo sus extremidades una por una, como si de rama se tratase. Y la rubia grita de una forma desgarradora. Finalmente, Pooh toma la trampa de oso que la chica tenía en la pierna, y se la pone en la cabeza. Y eso va censurado porque YouTube. El búho mira a Kentucky Fried Chica, y le pregunta, ¿Quién es la abominación ahora? Acto seguido, él levanta un enorme tronco, y lo usa para aplastar la cabeza de la chica. Christopher Robin se encuentra bien, aunque cambiaron al actor que lo interpretaba. Él ha estado viendo a una terapeuta, y trabajando para sanar sus heridas del pasado. Chris debe soportar que la gente del pueblo siempre está vandalizando su auto, y llamándole asesino. Pero está bien porque su padre lo ama mucho y lo apoya, y Chris también tiene a su mejor amigo, y a una amiga guapa, a quien llamaremos la amiga guapa. La policía encuentra los cuerpos de las tres jovencitas del remolque, y reporta sus asesinatos. Los locales que sí creen en la historia de Christopher Robin se enfurecen, y juran venganza contra esos fenómenos. Pues una de las jovencitas asesinadas era la novia de este caballero de camisa roja. Ellos van muy bien armados, y hasta ponen trampas de oso. Uno de los señores dice que pronto darán con estos monstruos, pues ya no le quedan muchos lugares donde esconderse. Búho sobrevuele el área, y llega muy mortificado a su guarida subterránea. Él convoca a Pooh, y le dice que los humanos están más cerca de lo que nunca han estado. Ellos los ven como abominaciones, terrores del bosque de los cien acres, y ahora los están cazando. Búho dice que esto es culpa de Pooh, por haber confiado en Christopher Robin hace mucho tiempo, y dejarlo escapar con vida. Ellos ahora viven encerrados, y con cada día que transcurre se vuelven más débiles. Si Pooh no se decide ahora mismo, y llevan la pelea a los humanos, no sobrevivirán al invierno. Mientras Búho daba su discurso, escuchamos como una puerta de metales golpeada salvajemente. Detrás de ella se encuentra Tiger. Más tarde los cazadores locales hacen sus rondas, y se ven cara a cara con el poderoso Piglet. Pero el chanchito ya no es tan ágil, y los humanos esquivan fácilmente sus ataques. Él les dice que todo Ashdown arderá. Pero ellos responden, ¡Cállese mamagüevo! y le meten la de corredera. Pooh por su parte derriba a otro de los cazadores, y para cuando sus amigos llegan al rescate, ya es demasiado tarde. Y Pooh le agarra la escopeta a este man, y por el forcejeo le cae plomo a su amigo, y ¡Ugh! Mira como le quedó la cara. Y ahora Pooh entierra la escopeta en toda la cabeza a este man. Pero igual el muchacho le dice, ¡Jódete Pooh! El osito, matoncito y búho se marchan, y horas más tarde, el man al que le volaron media cara por accidente, recobra la conciencia, y se tambalea a través del bosque. Y de seguro llegará a advertirles a todo, ¡Oh! ya se desmayó. Christopher Robin atiende muy bien a sus pacientes, y es un gran médico. Pero por temas de mala prensa al hospital, sus superiores se ven obligados a despedirlo. Justo en ese momento, el hombre escopeteado en la cara llega a emergencias, y Christopher Robin lo reconoce, pues fueron compañeros de escuela. Por cierto, Chris se da cuenta de que este conserje lo queda viendo, y él lo mira de vuelta. Y pues es un momento incómodo. Recuerden a este conserje. En casa de sus padres, Christopher Robin pasa un rato familiar, y luego conversa con su pequeña hermana llamada Bonnie. Ella y Christopher hablan de un tercer hermano, que ya no está aquí por algún motivo. Su nombre era Billy. Bonnie tomó un osito de peluche del cuarto de Billy, y dice que hizo esto para protegerse de los monstruos animales humanoides. Pues, a pesar de que todos en la escuela le dicen que su hermano está loco, ella cree en Christopher Robin. Chris la abraza, y le promete que la mantendrá salvo, pase lo que pase. Mientras tanto, en el bosque de los cienacres, un padre y su hijo comparten tiempo de calidad con el pasatiempo más inocente y divertido que existe. Observar aves. Y el pequeño ve un pajarito rojo, y luego un azul, y ahora, ¡Ah, perro es búho! Y el niñito dice, ¡Jódete papá, yo me voy! Y papá es capturado por el ave asesina. Más tarde escuchamos al niño llamando a su padre y buscándolo, pero vemos que del señor pues ya no queda mucho, y los responsables son Poo y búho. Christopher asiste a otra sesión con su terapeuta, y la señora le explica que a veces reprimimos recuerdos muy traumáticos. Para recuperar dichos recuerdos, ella hipnotiza a Chris, y lo hace revivir momentos de su infancia. Resulta que Poo nunca fue la criatura inocente que el niño recordaba, el oso siempre tuvo un comportamiento voraz y sanguinario, incluso cuando ambos eran pequeños. Ahora vemos un cumpleaños de Christopher Robin y su misterioso hermano, Billy. Todos sus amigos estaban allí, corriendo felices por el bosque. Eso, hasta que, de forma repentina, Billy fue secuestrado y puesto en una misteriosa van. Christopher les habla a sus padres de estos recuerdos, y dice que también recuerda haber estado llamando a su padre una y otra vez, mientras Billy se alejaba en aquel misterioso vehículo. Su madre piensa que este podría ser simplemente uno de esos recuerdos falsos, pero papá le cree, pues él recuerda cómo su hijo lo llamaba y miraba el camino, petrificado. El señor le dice que, si Christopher continúa con la terapia de hipnosis, quizá podrían llegar a obtener una descripción física del secuestrador de Billy, y la investigación para dar con él podría retomarse. Unos oficiales de policía finalmente dan con la guarida de Poo, y entran en este lúgubre árbol. Ellos caminan por un rato, y encuentran restos humanos. Y de la nada sale el osito matoncito a darles caña. Pobres policías, no les pagan lo suficiente y encima los matan. Christopher Robin se pone a investigar los crímenes que ocurrieron en el pueblo de Ashdown en el mismo año que Billy fue secuestrado. El único titular que parece prometedor es el incendio de la casa de un científico, un popular genetista, llamado Arthur Gallop, quien había estado conduciendo horribles experimentos en animales y humanos. Al día siguiente, un oficial de policía visita la casa de los padres de Christopher. Él les cuenta de los cazadores que fueron asesinados en el bosque, y de aquel chico que regresó con la cara escopeteada. Como el caso se parece bastante a la masacre de hace un tiempo, el oficial le pregunta a Christopher si no tuvo nada que ver. Asimismo, el poli le pide a los padres de Chris que confirmen si su versión de los hechos es cierta. Christopher, su mejor amigo, y su amiga guapa visitan a otra amiga, quien más tarde va a celebrar su cumpleaños con una increíble fiesta rave. Habrá música electrónica, marihuanas, gente promiscua y todo lo que garantice una velada muy divertida. Sin embargo, la cumpleañera da a entender que Christopher no debería asistir, pues nadie querrá quedarse en su fiesta si hay un asesino suelto. Christopher le recuerda que él no mató a nadie, pero la cumpleañera dice que igual prefiere que la gente hable de su fiesta. Así que junto a su mejor amiga, le dan a entender a Chris que no está invitado. Pobre Chris, lo marginan peor que a Naruto. En el hospital, aquel cazador escopeteado en la cara pide hablar con Christopher Robin. Él tiene la cara cosida y vendada, pero usando una pizarra, él le dice a nuestro protagonista que tenía razón sobre las criaturas del bosque. Ellos le hicieron esto. Christopher le pide más detalles, pero el señor procede a quitarse las vendas y exhibir los grotescos despojos que ahora tiene por rostro. Christopher ve por la ventana y descubre a aquel conserje misterioso, mirándolo fijamente. Él ahora tiene una serie de flashes y ya sabe de dónde reconoce a este viejo. Fue él quien secuestró a su hermano Billy. El joven sale corriendo, pero el conserje ha desaparecido. El mejor amigo de Christopher se duchaba y se preparaba para una noche de rave y fiesta, cuando escucha una especie de grasnidos provenientes de la sala. El chico sale a investigar y se topa con restos de aves muertas, o cosas con plumas, bueno, no sé. Pero parece que alguien vomitó todo esto. El mejor amigo llega hasta su patio y en las sombras puede distinguir un rostro. Se trata de Búho, quien se balanza sobre este jovencito, a lo que el jovencito dice, ¡Dios mío! Pero Búho responde que no hay Dios, solo existe la vida y la muerte, y ahora le vomita encima. Y su vómito parece que corroe la piel y la carne del mejor amigo, ocasionándole una muerte lenta y dolorosa. Christopher Robin sigue al misterioso conserje hasta su hogar. Él se infiltra con mucho cuidado y lo sorprende escuchando la radio. Chris ahora lo confronta y le dice que sabe lo que hizo. El viejo trata de hacerse el huevón, pero ante la insistencia de Chris, él confiesa. El conserje dice que Billy y otros niños simplemente tuvieron mala suerte. Él no sabía para qué los quería aquel hombre. Christopher le pregunta a quién carajo se refiere, y el viejo nos revela que aquel famoso científico genetista, Arthur Gallup, lo contrató para conseguirle un par de niños y dejarlos en su casa. Él jugó a ser Dios, mezclando los genes de los niños con genes animales. Gallup exitosamente convirtió a aquellos muchachos en los primeros híbridos humano-animal, pero la inteligencia de estas criaturas era demasiada y el genetista empezó a temer a su creación. Por ello, Gallup decidió deshacerse de toda evidencia de su trabajo. Para cuando el conserje descubrió lo que Gallup había hecho con los niños, ya era demasiado tarde, y los pequeños habían muerto a manos de su creador. ¡Dios mío! En venganza, el conserje le disparó entre los ojos a Gallup, y lo enterró junto a los niños en el bosque de los Cienacres. Sin embargo, los niños no se quedaron enterrados por mucho tiempo. El viejo regresó un mes después y se dio con la sorpresa de que sus cuerpos ya no estaban. Por la forma del agujero y posición de la tierra, pareciera que los muertos habían sido reanimados por el mismísimo bosque de los Cienacres. O tal vez ellos mismos habían cavado hacia afuera. El conserje sostiene que aquellos niños, con el paso de los años, debieron convertirse en las bestias responsables de la matanza en el bosque de los Cienacres. Así es. Pooh y sus amigos son los niños en los que Gallup experimentó. Finalmente, el viejo dice, Sorry por todo, bro. Bueno, procedo a morirme. Algo que no te había dicho es que la amiga guapa estaba siendo de niñera para ganarse un dinerito extra. Ella cuidará a un niño que es bien pesado y fan del cine de terror. Lo vemos haciendo referencias a títulos como Viernes 13 y Pesadilla en Elm Street. Ah, si quieres ver esas sagas en cómodos y épicos resúmenes hechos por tu servidor, te dejo los links en pantalla y en la descripción. Bueno, amiga guapa siente que alguien ha entrado en la casa del niño, así que busca al pequeño y le advierte del peligro que corren. El muchacho activa un carrito a control remoto con cámara incorporada, e investiga el primer piso de su casa. En el umbral de la puerta, ellos ven a Winnie el sucio Pooh, quien hace un gesto de mano, y de repente la señal de la cámara se corta. Pooh llega al segundo piso y registra las habitaciones, pero no encuentra a nadie. Entonces la amiga guapa da la señal y corre junto al pequeño niño pesado. ¿Y qué te parece? Ambos salen de la casa ilesos. ¿Qué cambio tan refrescante para variar? Ambos dan su descargo a unos oficiales de policía, y ellos no creen que haya un monstruo dentro de la casa, pero deciden ir a investigar. Es la señora policía quien ingresa al cobertizo, y parece que aquí no hay nada. Ah, perro es el osito matoncito, quien le estampa contra la pared y está asfixiándola, pero esta mujer no se deja maltratar y le pega un manazo. Pero Pooh sigue siendo un oso humanoide asesino, así que bien fácil le arranca un brazo y lo usa para matarla a golpes. Bueno, al menos lo intentó comadre. La amiga guapa y el niño le repiten al oficial que el monstruo del que Christopher Robin hablaba es real, y el poli dice que lo creerá cuando lo vea. Así que el niño pesado le muestra la grabación de su carrito con cámara, y el poli se queda como pensando... Ah. Mientras tanto, Christopher Robin escucha las grabaciones del científico Gallop, quien iba documentando el crecimiento y transformación de los niños. Él decía haberse encariñado con los pequeños, pero, temiendo la fuerza y agresividad que iban adquiriendo, decidió que la única salida era eliminarlos. Aquí el doc menciona que sus híbridos tienen factor curativo, o sea, pueden regenerar sus cuerpos, especialmente uno de los niños al cual le inyectó ADN de ajolote. La amiga guapa llama a Christopher y le dice, Bro, tenías razón, hay humanos bestias asesinos, pero yo estoy a salvo, mejor llama a tus padres. Y es un buen consejo, pues Winnie el sucio Pooh ha llegado a casa de los padres de Chris. Papá y Bonnie jugaban un rato y la pasaban muy bien, mientras mamá estaba en la cocina. Ella no lo sabe, pero alguien la está acechando. Cuando la seño abre el avaplatos, descubre que su marido dejó los cuchillos ahí. Y mala suerte porque justo llega Poo, no bro, a la viejita no. Y sí, el monstruo agarra a la mamá de Chris y la deja como muñeca voodoo. Papá escucha los gritos y se va a investigar, pero a la pobre seño ya le acuchillaron hasta las ideas. Bonnie ahora escucha a su padre gritando y baja las escaleras, y parece que el oso le hará daño, pero no vemos nada. Pooh ahora entra a la habitación donde Billy y Christopher dormían de niños, y los dibujos y peluches parecen traerle recuerdos. Esta toma de la cara de Billy y Pooh nos llevan a la más animalística revelación de la película. Winnie el sucio Pooh es Billy, el hermano perdido de Christopher. Cuando Chris llega ya es demasiado tarde. En el suelo de la cocina yacen sus padres, horriblemente mutilados y bien muertos. El Chris llora desconsoladamente, pero se repone para buscar a su pequeña hermana. Sin embargo, no hay señal de Bonnie por ningún lado. Él llama a su amiga guapa y le pide que tenga cuidado y se quede con la policía. Christopher ahora deberá enfrentarse a Pooh, pues tiene secuestrada a su hermana. Y hablando de Pooh, él asiste al rave de la chica esa, y empala a uno de los asistentes. Y esta chica corre aterrorizada, pero por el ruido y la pobre iluminación nadie le da bola. Y por más que corre y corre, es atrapada por la trampa para osos de Pooh, quien la decapita brutalmente y para darle toque de gracia destruye la cabeza cercenada de la chica con un bate de béisbol. Ahora toda la fiesta grita y la multitud trata de escapar, pero ninguno tiene oportunidad ante la ferocidad del osito matoncito, quien desvive a por lo menos 50 personas. La cumpleañera y otros amigos escapan por un túnel, y para atraparlos Pooh llega galopando casi a la velocidad de un oso real, y por un pelito los jóvenes logran cerrarle una reja en la cara, y escapan a salvo. Otro grupo de supervivientes llega hasta un depósito sin salida, y escuchan una risa misteriosa. Ahora frente a ellos se presenta un horrible felino humanoide. Este es Tigger. Él degolla a todo mundo con sus poderosas garras, y a una chica la decapita, y a otra la despelleja y Dios mío, este man disfruta ver a sus presas arrastrándose, y torturarlas antes de dar el golpe de gracia. Eres un cretino, Tigger. Cuando Christopher Robin llega a la fiesta descubre que todos, pero toditos están bien muertos, y en cada ambiente al que entra hay decenas de cuerpos sin vida. Él llama a Pooh y exige que se muestre, cuando un cuerpo cae enfrente suyo. Se trata de la mejor amiga de la cumpleañera, quien le dice a Chris, Tenías razón, tú no eras el asesino, perdón por no creerte, bro. Y de repente Christopher se ve frente al voraz Tigger, pero nuestro amigo ya se hartó de tanta matanza, así que le pega un tiro al menino, y lo hiere de muerte. Y la chiqui lo agarra de la pierna y dice, Rápido, yo lo sostendré, mata... Bueno, al menos lo intentaste, mi siela. Cuando Chris se limpia la sangre de los ojos, descubre que Tigger se ha esfumado, así que continúa en busca de Pooh. Y hablando del osito matoncito, éste acorrala a una chica, y de un solo puñetazo le deshidra la cabeza. Creo que nunca había visto una kill específicamente así. Me pareció un toque interesante. Y bueno, luego quema a una chica dentro de un horno, y a esta la decapita con una sierra industrial, y a otra la mata con un taladro eléctrico, mientras que a la cumpleañera le arranca la cabeza con sus propias manos. Estas son kills bastante clásicas. Eso ya se ha visto. Me da pena que una chica muera el mismo día de su cumpleaños, pero pues eso te pasa por no invitar a Christopher Robin. Estoy feliz que lo hiciste. Chris llega hasta el bosque, y Pooh le da el encuentro, blandiendo nada menos que una motosierra, la cual por accidente introduce en un carro, y éstas se prenden llamas y, joder, eso sí que se ve muy badass. Chris exige saber dónde está su hermana, pero el oso no entiende razones, y lo persigue a través de varios autos abandonados, y nuestro protagonista ya no puede seguir huyendo y tropieza. Y ahí se viene Pooh a filetearlo. Pero justo en ese momento Pooh se detiene, pues están parados frente al lugar exacto donde él fue enterrado cuando era un niño. Pooh, o mejor dicho, Billy, recuerda la noche en que resucitó y cavó hasta la superficie. Pooh ahora ve a su yo de la infancia, y este es un momento muy introspectivo. Christopher lo llama por el nombre de Billy, y le dice cuánto lamenta que haya sido secuestrado. Sin embargo, él le implora que, por favor, le devuelva a su hermanita. Pooh solo responde ahorcándolo y elevándolo en el aire. Y ahora sí que se nos muere, Krispy Krim. Cuando rescate, llega la guapísima amiga guapa, quien se abalanza contra Pooh, dándole a Christopher tiempo suficiente para tomar un hacha. Y ahora sí, ¡hachazo por osito matoncito! Winnie the Pooh, o Billy, tiene la cabeza partida en dos, y cae muerto dentro de su antigua tumba. Kris le revela a su amiga guapa que, aquel monstruo asesino era su hermano Billy. Ella le pide que no se culpe, pues eso ya no era su hermano. Pero Kris también se lamenta el no haber podido encontrar a su hermana. Él juró protegerla, y fracasó miserablemente. Pero ahora llega la policía al rescate, ¿y qué crees? Bonnie está sana y salva. Sí, resulta que ella estuvo escondida en casa todo este tiempo. Y pues hay un sentido reencuentro de hermanos, y la pequeña tira el peluche de su hermano Billy, y dice que ya no lo necesitarán. Y qué bonito final. Pero hay una escena post-créditos, en donde escuchamos a Boo diciendo que Christopher Robin es un tonto, y no sabe nada. Tomando un poco de miel, el perturbador Boo dice que traerá de vuelta a Pooh y a sus demás amigos. Y pues miren, aún decapitados o incluso descerebrados, los monstruos están regenerándose. ¡Ah, carajo! Finalmente, Boo dice que volverán por Christopher Robin. Pero eso ya será para la tercera peli. Así que por ahora, ¡Fin! Y bueno amigos, esto ha sido todo por mi parte. Si quieres estar al pendiente de los próximos videos y tonterías del canal, ven y sígueme en mis redes sociales. Los enlaces también los tienes en la descripción. Si quieres que resuma otra película, serie o saga en un próximo video, házmelo saber en la caja de comentarios. Y espera, aún no te vayas a ver no por sin antes haberte suscrito, y haber manoseado la campanita. Pero bueno, suficiente sarcasmo por un día. Yo soy Mauricio, gracias por ver y hasta la próxima.